Música Fundamentalmente la feria está dedicada a lo que es a la seta, ¿no? Y bueno, hay varios stands de bolech y luego, bueno, también hay muchos stands sobre alimentación. Ahora está saliendo el sol y pienso que al final se quedará un buen día. La gente está paracando bien y bueno, vemos que el pueblo está animado, ¿no? Y bueno, al final pues saldrá un día como todos esperamos, un buen día. Y yo creo que es muy importante explotar los recursos que tenemos en cada municipio. Y Beceite nos da un ejemplo extraordinario con eso. Tanto el parrizal, la pesquera, en este caso, pues los bolets. La verdad es que de lo que tenemos, hacemos economía, activamos la economía y generamos riqueza. Bueno, el trabajo ha sido año tras año, pues duro, buscando setas, preparando las tapas. Y bueno, a ver si hoy hace por lo menos un poquitín de buen tiempo y se pueden disfrutar. Bueno, las tapas creo que son unas 6.000 para hoy y ayer hicimos 1.000 más para el sábado. Y las especies creo que son 120 este año. Hay unas poquiticas menos que los otros años, pero también está suficientemente bien. Pero para el año que ha sido, creo que está bastante bien. Las variedades contadas así, hay sobre unas 140 variedades. Y bueno, pues creo que está bastante bien para cómo se está ahora el monte y cómo se han desarrollado estos días de lluvia, que no se ha podido salir todo lo que hubiésemos querido. Hombre, tenemos varias especies interesantes. Por ejemplo, Serocomuriparieus no se ve en cualquier exposición. Es una seta bastante rara. Pero este año la verdad es que tenemos pocas especies. Otros años, menos de 200 especies, yo creo que nos quedamos un poco cojos. Lo que pasa es que ha venido la temporada mejor que el año pasado, pero todavía muy sensible. Septiembre ha estado sin aguas, octubre ha estado con las aguas y han llegado tardes. Bueno, pues yo diría que para mí la seta que más me gusta es... Nosotros le llamamos aquí el babos y el bolet. El robeñón quizás es del que menos me gusta, aunque lleve el más nombrado, el mejor nombre y todo esto. Pero es que claro, nosotros estamos aquí en un sitio de que el bolet en sí y el bolet bestia que llamamos en sí, para nosotros es de lo bueno que hay. La dinámica de la feria principalmente es dar a conocer los bolets. Aquí todos los bolets que cocinamos, darnos a servir hoy para que los puedan degustar. Entonces la gente que esperamos aproximadamente en función del día caga, unas mil personas, mil y pico personas puede que nos vengan. En funcionamiento vendemos un ticket de degustación en el que las cuatro tapas que elaboramos las distribuimos en los cuatro stands, entre Quintos y Santagueda, y las damos a conocer. Entonces la función es que la gente pase el día, pase, conozca el aceite y aparte puedan probar unos bolets. Llevamos ya bastantes años viniendo, entonces hemos traído, siempre la gama que tenemos es muy amplia, pero hemos cogido desde el zambomba patamulo, el zambomba como tierno y como semis patamulo fambar, y luego el curable de los tambores, el de oveja, que son quesos que aquí ya los conocen bastante bien y los están consumiendo habitualmente. Bueno, aquí ofrecemos los turrones desde hace más de 100 años que los hace la familia, y hemos intentado por las generaciones ir siguiendo la tradición y los hacemos como hace mucho tiempo, con productos artesanos y todo cortado a mano. Y bueno, tenemos cinco variedades, la yema tostada, la yema con una capita de chocolate, el mazapán, el mazapán con fruta y el guirlache. ¡Gracias!